hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo día de hoy nos encontramos en planes vamos a conocer un poco más bueno amigos acabamos de salir de estacio ya llegamos en una retonda y donde hay un modelo de tren bueno amigos estamos entrando hacia la zona urbana de planes y vamos a ver cómo es la zona comercial de planes y voy a enseñar un poquito bueno amigos nos encontramos aquí en el paseo marítimo de planes y luego iremos a ver si tienen el tren que el tren turístico el tren pequeñito que va por aquí no por todo el pueblo ya está ya está ya está haciendo su recorrido ya ha funcionado y luego nos daremos un paseo puerto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.